Y de esta manera tenemos que comenzar a hablar de otras de las situaciones que llegan en diciembre. Exactamente, llegan las fiestas, llega Navidad, Año Nuevo y cuidarse, pero también ese chip psicológico de que si me cuido o no me cuido y me atormento durante el día, Clau. Claro, porque encima llegas a la mesa de Navidad o de Año Nuevo y ves que está repleto de cosas. Vos decís, es mi momento de triunfar, ¿no? Bueno, yo soy una que es mi momento de triunfar y voy con todo. Pero tenemos la palabra especializada quien nos va a contar respecto a esta situación, cómo cuidarnos, qué hacer, qué no hacer durante las fiestas y le tenemos que dar la bienvenida a ella. Sí, exactamente, a nuestra compañera nutricionista ella, por supuesto, Victoria González, bienvenida aquí a Info Amanecer. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por esperarnos, por estar ahí asintiendo con nosotros cuando hablábamos de esta noticia, ¿no? Del tema de la recolección de residuos que tanto afecta hoy, ¿eh? Sí, creo que es otro tema bastante importante en la mañana. Sí, exactamente. Pero ahora tenemos que hablar de época de desórdenes alimenticios, ¿se puede decir así? Se puede tratar de ese tema también, pero no solamente de desórdenes, sino también de qué nos muestran las redes, qué nos muestran de hace años que venimos con esto que decís vos, ¿qué te pasa? Que vemos la mesa de Navidad, Año Nuevo, las despedidas de año y vemos repleta de comida y parece que el único fin es la comida. Y a veces no nos fijamos en que es importante también el reunirnos, el festejar, terminamos un nuevo año, vamos a empezar otro. Y eso también es importantísimo. Claro, y en este caso es ver el tema, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estas fiestas o en estas despedidas de año también. Bien, en realidad lo que se puede hacer es preocuparnos todo el año en qué vamos a comer, qué actividad física vamos a hacer, qué vamos a elegir ver también porque es importante eso. Entonces llega diciembre y es como todos entramos en caos, qué voy a hacer, no voy a ir, voy a ir, qué voy a comer. Y me parece que no es tan importante eso, sino más fijarle que después del 25 llega el 26 y el 26, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar con nuestra nueva alimentación, vamos a hacer actividad física. Entonces preocuparnos más por los otros días siguientes más que por esas fechas en particular y disfrutarlas un poco más. En familia, con amigos, depende de cada uno cómo elija pasarla. ¿Es quitarle protagonismo a la comida en sí, Vito, o es otra forma de ver cómo serían las fiestas en particular? Es quitarle tanto, no tanto, sino un montón de protagonismo y un montón de peso a la comida. Le damos un montón de importancia, si bien es importantísimo que vamos a comer y todo, pero también dar nuestros gustos y decidir que esas fechas, como, vieron que en esas fechas es particular el panqueque alemán, el Vitteltoni y todas esas cosas. Sí, por supuesto. Que dejamos todo para ese fin de año. Es también darle importancia a eso, a los gustos que nos queremos dar y entenderlo también como eso. Y al parecer hoy, bueno, la inflación es el gran diestético, porque realmente es imposible. También, es muchísimo. La otra vez me fui a la verdulería, dos manzanas, mil pesos, y es como... Complicado. La manzana de fruta va a estar complicado, entonces. Así que, bueno, eso también va a ser otra cuestión a tratar. El tema de los precios que se van a manejar en estas fiestas. ¿Qué es lo que se va a poder hacer? ¿Qué es lo que no se va a poder hacer? ¿Y cómo continuamos una vez que finalizamos este atraco, por decirlo de alguna manera, de las fiestas? Sí, así es. A ver, como les decía, una vez que volvamos al 26 o volvamos al 2 de enero, es ponernos a plantear listo. Voy a volver a mi alimentación normal, voy a volver a comer verduras, volver a comer proteínas, tomar mucha agua, que ahora es importantísimo con los calores que estoy haciendo. Hacerme actividad física, buscar una actividad física nueva para hacer. Y si vamos a salir a caminar, ponernos mucho protector solar también. Víctor, con respecto a lo que está pasando, muchos calores, casi 45 grados de sensación térmica, que es un montón. Vimos recién hace un rato esta triste noticia en Corrientes del fallecimiento de una persona. Cuando se hace actividad física, ¿qué se recomienda comer antes? ¿Se recomienda comer antes? Eso es el signo de interrogación. Y por supuesto también, ¿cómo llevo una dieta? Porque quizás muchas personas están con su trabajo o tienen los horarios desacomodados ante una persona que quizás está de vacaciones y tiene días libres. ¿Cómo reacomodamos todo eso con respecto a estos calores, que también es un rol fundamental? A ver, siempre es importante comer. Sea antes y después del entrenamiento. Lo que tenemos que decir antes de entrenar siempre es una comida más liviana. Siempre vamos a elegir igual también en particular, esto hablo en el público general, no en algún deportista ni nada de eso. Es elegir una fuente de energía, un hidrato de carbono que nos dé energía para realizar esta actividad física. El agua también es importantísimo antes, durante y después de la actividad física. Y esto que me preguntabas de cómo organizarnos el día a día es eso, tener el día anterior, qué vamos a comer para organizar las comidas, el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena. Muchas veces también preguntan el tema de las vacaciones, porque como estamos descansando y todo eso, también es difícil de acomodarnos y elegir una buena alimentación. Es cierto. Pero la gente que trabaja o la gente que estudia, es importante eso, realizar una preparación, saber que yo explico mucho todo lo que es el meal prep, que es un tipo de organización que arranca el domingo o el sábado y es hacer las compras, dividir las frutas, las verduras, las proteínas, todas congeladas o en bolsitas. Tenerlas todas cortaditas, entonces vos ya sabés, si estás medio apurado, vas y agarrás del freezer o vas y agarrás de la heladera. Entonces ya tenemos todo listo para afrontar la semana. Perfecto. La verdad que esa es una de las mejores organizaciones que yo considero también, más para aquellas personas que tienen a diario esto de vivir el día a día afuera, por ejemplo. ¿Y qué recomiendas para aquellas personas justamente que están todo el tiempo afuera? ¿Qué pueden llevar? Porque obviamente la fruta siempre va a estar presente y la botella de agua. Pero ¿qué más puede llevar una persona si tiene que andar todo el tiempo afuera, por ejemplo? Si tenemos, por ejemplo, heladera, si tenemos la posibilidad en el trabajo de tener heladera, siempre vamos a elegir una fuente de proteína como un yogur, unas granolas, unas barritas de cereales. No las marcas tan comerciales porque son puras golosinas, pero marcas en particulares que son un poco más saludables, que son fuentes de proteína, fuentes de fibra. Entonces tenerla o llevarnos de nuestra propia casa alguna, algún tupper, alguna lonchera con un sándwich, con queso, con huevo, con tomate. Entonces como que tenemos esas opciones más fáciles. Bien, tenemos un montón de recomendaciones en sí, pero por supuesto, ¿qué nos puede faltar en la dieta en sí? ¿Qué comida, qué fibra, qué es lo que necesitamos nosotros, un nutriente en particular, para mantenernos activos? Porque si comes mucho te cansas, te dormís. Si te haces otra actividad física, quizás comiendo también te desgastas un poco más. ¿Cómo tenemos ese equilibrio, Vicky? Tenemos el equilibrio porque venimos, en realidad la idea es venir haciendo todos los días más o menos lo mismo. Viniendo comiendo mejor, viniendo haciendo actividad física, elegir una fuente de proteínas magra, tener nuestra fuente de hidrato de carbono que nos va a ayudar a mantener la energía. Porque hay muchas personas que demonizan, o muchos nutricionistas en realidad, que demonizan los hidratos de carbono. Y no son tan malos como parecen. En vez de eliminar los hidratos de carbono, eliminemos un montón de cosas que vemos día a día. Entonces nos taladran la cabeza peor que un hidrato de carbono. Perfecto, me gustó. ¿Te gustó? Sí, la verdad que a mí me salvó, Vicky. La verdad que sí, porque él sigue a rajatabla. Todos tus consejos. Sí, si no me martillazo acá. Sí, sí, pero sí. Que el hambre emocional no va a llamar en algún momento, pero es como que va a estar un poco más tranquilo. Entonces saber que vamos a pasar tanto tiempo sin comer, es como que la cabeza puede jugar en contra. Es depende de cada persona. Para mí, cada alimentación depende de cada persona. Por eso está bueno no realizar cosas que se ven por internet, porque no sabemos si estamos aptos, capacitados o bien informados en realidad para afrontar esa alimentación. Claro, sí, porque la verdad es dejar, muchos lo que hacen es dejar de golpe este tipo de alimentación. Y bueno, por ahí puede llegar a generar algún tipo de conflicto en el organismo si venís ya de una alimentación no tan, o una alimentación abrupta a comparación de lo que es ya un ayuno intermitente. No, por eso. Cada persona es un mundo. Entonces necesitamos conocer, saber qué hace, qué no hace, qué gustos tiene, qué le es más fácil o qué le es más difícil realizar a esa persona. Creo que el ayuno intermitente es una herramienta muy, muy buena, pero hay que saber y conocernos y dejarnos ayudar también por los profesionales para afrontar esta alimentación. Qué bueno, porque cada, como bien decías, me quedo con ese título, cada persona es un mundo y cada también el cuerpo incide, o sea, tiene su repercusión en base a la dieta en sí, así que no es uno calcado del otro. Así que, bueno, primero agradecerte por estar acá y segundo, ya la última y te dejamos libre, porque sabemos que tenés el consultorio. Bueno, repasamos, ¿qué podemos hacer ante estos atracones? ¿Cómo lo llevamos adelante? Bien, en realidad vamos a llevarlo adelante en, por ejemplo, el día 24, que nosotros sabemos que a la noche vamos a comer un poco de más, vamos a tomar un poco de más, empezar a tomar mucha agua, comer un poco más de fibra al mediodía, realizar nuestra actividad física diaria. Bueno, justo cada sábado, hay gente que la realiza de la actividad física del sábado, hay gente que no, pero intentar movernos, entonces saber que vamos a llegar a la noche, vamos a poder sentarnos en la mesa tranquilos con la familia, con los amigos y vamos a poder comer tranquilamente. Y sacarse la culpa. Sacarse la culpa totalmente, es un día más, lo mismo que las fiestas de fin de año, las despedidas de año, que ahora en diciembre vienen un montón. Sacarnos la culpa, ir y disfrutar, que estamos terminando un año complicado, pero sacarnos la culpa y comer tranquilos. Está, bueno, Vicky, muchísimas gracias. Por supuesto, ¿dónde te podemos encontrar? Por tu Instagram, ¿cómo se puede la gente acercar con tu consultorio en sí? Bien, en mi Instagram me encuentran como nutri.victoriagonzález, ahí van a ver todos los videitos que voy subiendo y las recomendaciones. Y yo estoy en la Valle 188 y en los Policonsultorios de M, ubicados por la 9 de julio. Exactamente. Bueno, un gustazo, Vicky, la verdad. Muchísimas gracias. El gusto es mío, muchas gracias. Así que, bueno, esto fue lo que es, al menos la repercusión que se viene en diciembre, la otra lucha titánica, no tanto con la inflación y la política, sino contra nosotros mismos y la dieta en particular, en lo que se viene, obviamente, las fiestas de fin de año y la despedida también. Así que, bueno, ya seguimos con mucho más de Info Amanecer.